¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre los horarios oficiales que se lanzará de la nueva temporada de Fortnite. Será un video casi corto de 3 o 5 minutos, o no sé cuánto me lleve, pero les dejaré los horarios de cada país y les mostraré todos los teasers que ha mostrado Fortnite. Antes de mostrar los horarios y los teasers, te pido que te suscribas a mi canal, me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Bueno, estos serían los horarios de cada país, si son de México la actualización llegaría a la 1 de la madrugada. Si son de España llegaría a las 8 de la mañana. De todas maneras les dejo los horarios de cada país. Bueno, una vez mostrado todos los horarios de cada país, es hora de mostrar todos los teasers que ha mostrado Fortnite. Esto está en orden. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos serían todos los teasers que ha mostrado actualmente Fortnite. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!